¿Cómo se llama usted? Marta. Señora Marta, ¿qué es lo que usted tiene? Me duele mucho la rodilla. ¿Le duele mucho la rodilla? Al caminar y tengo cierta rigidez en mi cuerpo. Que no puedo caminar, pues así con ritmo, así no puedo caminar. No puede caminar. Pero ahora usted va a caminar porque Jesús le va a curar. Usted ha venido por primera vez. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Y quiere ser curada? Sí, quiero ser curada. ¿Tiene fe? Tengo mucha fe. Muy bien. ¿Cuál es la rodilla que le duele? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una rodillera para que yo pueda caminar. Muy bien. Saca, por favor. Agarra aquí el brevo. ¿Está tronando? Sí. ¿Está tronando? Está tronando. ¿O está aquí en mi boca? ¿No podía? ¿Empecé a tronar? ¿Nem siquiera oramos? ¿Ya está tronando? Diga, gracias a Dios. ¿Me va a ser la rodilla? ¿Me empezó a tronar? ¿Escuché? Sí. ¿Empezó a tronar? Sí. ¿Y el dolor? ¿Se está yendo? No, no, ya no. No, no, ya no. ¿Se está tronando? a Dios, ni siquiera oramos ni siquiera oramos milagro en la iglesia universal, amén diga gracias a Dios, bien fuerte para Jesús, porque Jesús está aquí amén, Padre mío amén, Señor, gracias Padre, bendito sea ya no me duele ya no me duele ni la cita pesada ya no duele ya no, ya no duele ni siquiera oramos no, ya no duele no, si, es que si me sorprendió mucho como me trono cuando me bajé la rodillera me sorprendió muchísimo como trono ¿ve lo que es la fe? si, yo vivo con mucha fe yo ya no quiero estar enferma ¿cuánto tiempo usted tenía ese dolor? seis años ¿seis años? sí seis años ¿y ahora desapareció? va mueva-se mueva-se camina tantito para allá no podía caminar le dolía mucho entonces venga para acá ¿no caminaba así perfectamente? ¿eh? corriendo jalarle la pierna jalaba jalarla entonces va camina para allá venga para acá un aplauso para Jesús bien fuerte amén amén gracias gracias Jesús está aquí sí, sí está aquí gracias